Martínez, ¿tiene algo que decir? ¿No puede ser con el acuerdo que ha hecho Bolívar Lureño con la Fiscalía? No sé. ¿La semana pasada dijiste que era inocente, Marlin? ¿Qué tiene que decir? ¿No tiene conocimiento usted de esto? No sé. ¿Marlin, qué tiene que decir? ¿La vez pasada dijiste que era inocente? Lo soy. ¿Cómo? Lo soy. Pero este acuerdo, aunque no tiene este conocimiento, no le ha dicho nada el abogado. No tengo ningún conocimiento. ¡Asesino! ¡Asesino!